silencio ahí está el cuadro de bachatero no 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 me preocupa tu silencio fulvio no no y como es que margarita dice leonel fernández no va a sacar ni un 9 dijo ella como es posible gonzalo se va en primera vuelta señores cuánta cosa bueno que son adversarios ella que presente su renuncia porque está violando la ley constitucional de este país siendo funcionaria administrando recursos del estado debería debería tomar su licencia bien yo envié a producción una foto de cómo amaneció el gran santo domingo en el área del mercado en el área del mercado se adelantó el miércoles señores doctor amado adelantaron al miércoles pero el miércoles no quiere pero el miércoles no quiere decir que eso sea así pero de ninguna manera pero la gente cree que ya el miércoles es día de pascua ya que ya es una francachela y una fiesta y un tigueraje y un tigueraje si producción no la tiene yo le envía a la tablet también la foto yo quiero que me la ponga por favor debe estar de la última que se envía aquí está yo no sé si ya la puede poner la foto como se adelantó la población dominicana a al miércoles porque señores se han anunciado que a partir del miércoles se van a reaperturar no 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 la foto se puede ampliar se puede ampliar porque eso es una feria o algo eso es en el gran santo domingo en el mercadito que hay ahí y así que la gente anda señores muchos nacionales también haitianos vendiendo su cosa entonces no se jueguen no se jueguen paulatinamente se pueden ir reabriendo se van a ir reabriendo algunos sectores comerciales las mi pymes y las pymes y algunas empresas y ahí están las restricciones no más de cinco empleados o no más de diez y que se vayan rotando y también lo que es los alimentos sigue las mismas restricciones lo que es el transporte de comida también con los vehículos y una carta para que puedan ir transitando el sector transporte interurbano y urbano se mantiene solamente el del estado va a operar al 30% en el gran santo en santo domingo y en y en otros puntos del país donde haya transporte público de lo contrario usted estaría violando y el hecho de que se inicie este proceso de reapertura no quiere decir que mañana empieza una vida cotidiana y normal como nosotros la conocíamos hace tres meses atrás de ninguna manera y hay otra foto hay otra foto que yo quiero que la pongan que es la foto en jarabacoa echando carreras echando carrera en jarabacoa y así anda eso 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 y así andan otras actividades otra foto de gallera clandestina y otras cosas y en los barrios en los barrios en los barrios por ejemplo barrios de capotillo ir ahí es ver como si no estuviera pasando nada incluso hay autoridades que no se atreven ni entrar al barrio capotillo ni a dar una mascarilla de cómo está la situación nosotros como país como nación debemos de ser responsables el uno del otro yo ando con mascarilla para cuidar a mi entorno social y familiar ando con mascarilla para cuidarme también pero iniciamos con la responsabilidad de proteger a la persona que está cercana a nosotros dentro de los límites establecidos entonces si no ponemos de nuestra parte todo el sacrificio que hemos pasado de más de dos meses de cuarentena que no es fácil en una casa de zinc o una casa pegada pared con pared con esta calor que hace aquí en república dominicana y con todas las exigencias que significa usted tener familia y poco alimento a veces ninguno y los niños pidiéndole son asuntos difíciles que estamos pasando y lo estamos haciendo por una responsabilidad de cuidar la vida de nosotros y los demás esa gran cantidad de personas que anda queriendo dañar todo lo que se ha trabajado y todo el esfuerzo que estamos haciendo como nación deben de ponerse las restricciones del lugar a partir de mañana los organismos del estado de seguridad la policía nacional tiene que redoblar el trabajo porque aparentemente la ciudadanía ha pensado o muchos de ellos han pensado que esto ha terminado y se debe mantener totalmente los protocolos de cuidados ante esta pandemia porque esto es sumamente serio esto no es un relajo por otra parte por otra parte quiero compartir con ustedes un tweet que envié también de altagracia salazar a la tablet también lo envié guardia ahí están señores 10 provincias que sumado sus electores no llegan al número del padrón en el exterior que son 595 mil 879 usted suma los electores de samaná de bauruco de alto mayor el seibo da jabón santiago rodríguez san jose de ocoa elías piña independencia pedernales y no llegan a la cantidad de electores que hay en el exterior es por esto que esto es sumamente importante primero que ellos están empadronados ellos están empadronados son ciudadanos dominicanos y tienen todo el derecho constitucional de ejercer el voto por el candidato que ellos quieren pero una pregunta el fútbol qué significa esto de alta gracias a la sal porque qué tiene que ver samaná y que esas 10 provincias tengan menos votantes que el exterior tiene que ver es un ejemplo de la importancia es un ejemplo de la importancia de la cantidad de electores que hay en el exterior de dominicanos que tienen derecho al voto simplemente está poniendo una comparación pero esa comparación no tiene lógica es como para salvar la posición de que se realicen en el exterior que no se pueden dejar de realizar puesto que son tan importantes la junta central electoral ayer le dio a los partidos un plazo de 24 horas para presentar propuestas para el voto en el exterior porque la junta central electoral fue la primera que no se preparó no exacto fue la primera que no se preparó sobre eso porque se había planteado por ejemplo en la teoría de que no se realizaría por ejemplo la junta central electoral solamente puso dos dos módulos de empadronamiento en todo lo que es nueva york dos módulos solamente y ahí y ahí tenemos casi 200 mil 145 mil electores y solamente puso dos módulos de empadronamiento lo otro es que todo lo partidito pequeño aliado al pld en la reunión de ayer en todas las intervenciones que tuvieron lo único que decían la junta no está obligada a lo imposible la junta no está obligada a lo imposible cada vez que había una participación de ello solamente decían la junta no está obligada a decir que de forma descarada está planteando que claro que no se dé entonces señores eso sería otra violación también a la constitución y sería también unas elecciones a media porque si no permitimos que los dominicanos donde quiera que estén ejercen su derecho al voto le demos las condiciones serían unas elecciones a media es tanto así pero que propongan las elecciones es tanto así eso es lo que quieren es tanto así es tanto así que los partidos que los partidos que no son aliados ni son del pld han propuesto que en las sesionales de los diferentes pueblos del mundo ciudades del mundo donde los dominicanos van a ejercer su derecho al voto ellos buscarle los locales buscárselo ellos para que la junta no tenga esas grandes erogaciones y para que no tenga excusa aquí lo que priva es lo siguiente el derecho al voto es de todos los ciudadanos dominicanos claro y ellos tienen derecho a votar y hay que darle las condiciones para que ejerzan ese derecho muchísimas gracias yo estoy de acuerdo con Fulvio ahí totalmente el dominicano que está en el exterior tiene el derecho más como dirían lo máxime que ellos son una parte o la columna vertebral de la economía o parte de la columna vertebral de la economía de la República Dominicana y hay que ofrecerle todas las garantías no solamente para votar sino hasta para enviar lo que van a enviar para acá deberían tener ellos ciertos beneficios porque son le dan muchos beneficios a la República Dominicana la remesa que parece vamos a una pausa y regresamos entramos con Amado no se mueva vamos a una pausa y regresamos pero por qué no pospone las elecciones para que haya más nada más la 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 ¡Gracias!